Un buen día, en esta oportunidad vamos a ver cómo actualizar o calcular geometrías automáticamente es decir, si yo creo un punto, automáticamente me va a calcular las coordenadas X y las coordenadas Y por ejemplo, pueden ver, aceptar, aceptar y lo mismo sucede por ejemplo con una capa de un polígono para el área o una capa de línea para la longitud entonces vamos a ver cómo hacerlo por ejemplo, acá yo tengo una capa de líneas si creo la línea, un clic, clic, clic derecho, aceptar y abro su tabla de atributos abrí tabla de atributos podemos ver que para por ejemplo calcular la longitud aquí debería seleccionar longitud seleccionar el código, el comando, en este caso length y le damos actualizar y ya me calcula la longitud si hago otra línea sería la misma historia debo actualizar pero cómo vamos a hacer para que esto lo haga automáticamente voy a eliminar estas líneas y me voy en las propiedades por ejemplo acá, clic vial, propiedades y nos vamos en formulario de atributos en las propiedades, formulario de atributos en este caso selecciono longitud me voy en la parte inferior donde dice predeterminados en valor por omisión puedo agregar la fórmula en este caso yo ya la conozco length y activo la casilla aplicar valor predeterminado al actualizar pongo aplicar y si quiero la longitud en kilómetros igualmente aplicar valor predeterminado al actualizar y aquí en valor por omisión pongo la fórmula en este caso longitud en kilómetros sería length dividido para mil porque me calculan por el efecto en metros aceptar ahora si dibujo nuevamente una línea podemos ver que automáticamente ya me calculan estos campos aceptar aceptar ahora lo mismo sucede con polígonos por ejemplo en esta capa de polígonos abro la tabla de atributos la voy a acoplar y tengo acá área, perímetro y hectáreas sería el área en hectáreas hago lo mismo clic derecho propiedades formulario de atributos entonces para área uso la expresión en valor por omisión que sería igual a área aplicar valor aplicar para perímetro uso la expresión en este caso perímetro aplicar y para área en hectáreas sería área dividido para que quede en hectáreas es dividido para diez mil mil diez mil aplicar valor predeterminado al actualizar le damos aceptar ahora si dibujo un polígono por ejemplo aceptar automáticamente ya me calcula el área en metros el perímetro en metros y el área en hectáreas pueden ver aceptar y lo mismo vamos a hacer por ejemplo en este que dice edificaciones clic derecho propiedades vamos a formulario de campo entonces sería para coordenada x en predeterminado valor por omisión x aplicar valor predeterminado para actualizar y para y lo mismo valor por omisión en este caso símbolo de dólar y que es la expresión para calcular el valor de y aplicar o la latitud aceptar entonces si abro la tabla de atributos abre tabla de atributos y voy agregando algunos puntos pueden ver que automáticamente me va realizando el campo y eso también aplica por ejemplo si va a cambiar la geometría por ejemplo de las líneas puntos o polígonos por ejemplo si abro la tabla de atributos de la capa de polígonos podemos acoplar el reservorio por ejemplo van a cambiar de superficie por ejemplo selecciona selecciona un polígono que este tiene 11.99 hectáreas si nos vamos acá donde dice herramientas de vértices de la capa actual entonces vamos a modificar su geometría pueden chequear que va a perder superficie 9.7 lo mismo con el otro polígono tiene 16.21 le ponemos acá pierde la superficie pueden ver que se actualiza automáticamente muy bien esto era todo lo que les quería mostrar si les gustó no olviden darle un manito arriba a este video espero también que sea de su utilidad no olviden también suscribirse al canal es una buena forma de apoyarme para que siga creando contenido y nos vemos en una próxima oportunidad muchísimas gracias por su atención gracias 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 Gracias.